Y ya tenemos un invitado muy interesante para todos y esperamos que aprendamos a cómo salir de las deudas cuando nos sentimos así, apretados, ahorcados hasta el cuello. ¿Usted tiene deudas, Julito? Bendito Dios, no tengo deudas, pero sí tengo un poco de vainas que no las necesito. Sí, pues mire, según algunos estudios, uno de cada tres colombianos, por ejemplo, gasta más de lo que se gana mensualmente. El 80% de las personas que reciben un ingreso mensual no se toma el tiempo para realizar un presupuesto de gastos y deudas. Y en otros casos, no tenemos la costumbre, por ejemplo, de tener un ahorro especial por si nos quedamos sin trabajo. Así es, y a nosotros los actores sí que nos cuesta eso. A todo nos puede llegar a pasar, así que hoy vamos a aprender cinco tips, cinco claves de qué hacer cuando no podemos o sentimos que no podemos lograr pagar las deudas. Está con nosotros César Escobar, el coach, que siempre nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, César. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, las deudas no son malas. Casi todos tenemos deudas e inclusive las personas más ricas son las que más deudas tienen. El tema es, ¿puede usted manejar sus deudas? Hablamos de dos cosas estructurales. Primero, las deudas vienen mucho del sentido de merecimiento. Ese es un tema. Como nosotros trabajamos mucho y trabajamos muy fuerte, nosotros llegamos un día a la casa y decimos, oiga, yo me merezco esa rumba, yo me merezco esa moto, yo me merezco esto. Y es que el sentido de merecimiento del colombiano es muchísimo mayor que sus ingresos. ¿Y por qué pasa eso? Porque como yo trabajo, yo trabajo tanto, entonces viene por qué. Excelente pregunta. Que es la segunda. Resulta que los pobres confunden el verbo tener con el verbo ser. Es decir, la riqueza real está en el ser, es lo que usted es. Si a una persona realmente rica la ponen en la calle y le quitan toda la plata, la recupera. Pero para una persona pobre, el tener es lo que le da el estatus, es realmente la riqueza. Entonces, yo para mostrarme rico, ¿qué hago? Comienzo a tener. Así no me alcancen. Y precisamente ahí es donde nacen los créditos. Y ese es el primer problema grande. Que no tenemos conciencia, porque como nos están dando créditos, aquí nos prestan, aquí nos prestan, aquí nos prestan. Y todo el mundo nos ayuda cuando necesitamos cosas. Y todo el tiempo nos están ofreciendo tarjetas. Y no se preocupen. Casi sin estudios, ¿no? Dígame, por favor, levante la mano a las personas que en el almuerzo, usted concentradito, almorzando rico, o está el fin de semana en cine y lo llama a una señorita y le dice, ¿usted por qué ha sido tan juicioso? Le venimos a ofrecer esta tarjeta. Lo mismo. Y vamos a ampliarle el cupo. Y yo, no, ahí sí, feliz. Y en diciembre el seguro, mire que lo van a robar. Entonces, le tenemos un seguro para su tarjeta. Ay, usted hablaba de diciembre, ya se acerca. Y precisamente por esa época ya estamos en los bret. Y le dicen, no, pague a dos meses. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Ustedes lo han visto. O sea, las personas pobres son los que mejor celular tienen. Esas personas no les importa cuánto tiempo. Llevan cinco años pagando el mismo celular. Es más, llevan cinco años pagando el celular que le robaron hace un año. Ay, qué rabia. Entonces, precisamente, ese es el estatus. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Bueno, todos tenemos alguna clase de deuda. Yo le doy otras, 1.500 Esperanza, por ejemplo. No, yo... ¿Deudas son todas? Así sea mínimo. Todas. Yo le doy a la Diana. Comencemos. Pero tengo que responder ahora. No, pero eso sí hay que pagarlo. Sí, esas deudas son las que tienen que saldarse de manera primordial. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando no se pueden pagar las deudas? Entonces, el primer paso es el siguiente y ya lo comentamos. Lo primero que usted tiene que hacer es tener conciencia. Porque el problema más grande es que nosotros no sabemos, o sea, como tenemos tantas fuentes de deudas, como nos prestan por todo lado, las personas son descaradas. Usted nunca ha salido a comer a alguien que comienza a sacar una tarjeta y no pasó. Sí. Saca otra, no pasó. Saca otra, tampoco pasó. Ya está con el cupo full. Sí, y tiene crédito aquí, tiene crédito por aquí, le debe a la mamá, al tío. Pero eso, una Navidad es una cobranza andante. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tener clarísimo usted a quién le debe y cuánto le debe. Eso es lo primero que tiene que tener. Usted tiene que tener conciencia y saber qué tan hondo está. ¿Y qué hacemos? ¿Un listón? ¿Anotar o no anota? La conciencia se hace primero anotando todo lo que debe a quien debe, todo. Y como muy bien decía Mónica, así sea el tinto al de la esquina. Cuánto debe en el cuaderno de la tienda, cuánto debe en todo, porque no hay deuda pequeña, porque usted muy bien lo sabrá, donde menos debe es donde más lo molesta. Sí, y a esa persona sí que le debe estar haciendo falta de dos mil, dos mil, quinientos pesos para completar sus necesidades. Entonces, anótelo todo, tenga claridad, claridad usted a quién le debe plata. Todo, todo, todo y cuánto es. Y este es un tema complejo, porque a usted le dicen, yo le presto a usted dos millones, pero usted no tiene claridad con el manejo de tasas e intereses que tenemos hoy en día. Esos dos millones, cuánto es en el tiempo, porque la riqueza real, el tema no es de cuánto usted tiene. La riqueza, las personas que son ricas no cuentan su riqueza en cuánto tiene en el banco, la plata va y viene. La riqueza real está en el poder adquisitivo, quiere decir, usted cuánto puede generar mes a mes. Y es que las personas ricas tienen en cuenta que en términos de plata es más importante el tiempo que el monto. Y eso es lo que necesitamos ver. En estas deudas también debemos tener en cuenta, digamos, lo que debemos de la tarjeta de crédito. ¿Esa mes o...? Sí, usted tiene que tener en cuenta cuánto debe, a quién le debe y por cuánto tiempo le está debiendo. Es decir, cuánto le falta a usted por pagar, que eso es fundamental. Listo, nos vamos entonces a la siguiente clave, después de saber, de ser conscientes, cuánto debemos... ¡Ay! A ver... Aquí. ¿Qué son los gastos hormiga? Hay que atacar los gastos hormiga y es que por ahí es que se da la plata. Y los gastos hormiga están de todas formas. Los gastos hormiga son aquellos gastos que son tan pequeños que usted no los considera, usted no los anota. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, muy juiciosos, es así como anotamos todo lo que debemos, tenemos que estar anotando todo lo que gastamos. Y es que la primera acción que usted tiene que hacer es parar el chorro. Usted tiene que cerrar el grifo. Usted tiene que parar de incrementar las deudas, porque usted nunca va a salir de deudas y va incrementando más deudas. Y es que, ¿sabe lo más triste de nuestros queridos colombianos? Es que para pagar deudas van y sacan, hacen un adelanto por tarjeta de crédito. Van, sacan una deuda, o sea, cavan un hoyo y para salir, para tapar ese hueco, cavan otro, aún más profundo. Entonces, nos endeudamos para pagar deudas. Entonces, no solo pagamos estos intereses, sino pagamos estos intereses también. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es parar el chorro, identificar esos gastos hormigas, que son todos esos que usted no identifica. Pongamos ejemplos de gastos hormigas. Ejemplo, en todo lo que usted se gasta en el tintico. ¿Cuánto se gasta? La revista, el heladito. No, no, pero este gustico. Todo lo que usted considere pequeño, intrascendente, todo se acumula. Los taxis, el bus, el Uber, para ir a tres cuadras uno se va al taxi, por ejemplo. Una empanada, ¿cómo hace uno ahí? Yo trabajo, ustedes me conocen, yo soy coach laboral con mi empresa 48 días, y yo manejo muchas personas que llegan del exterior, y llegan de doctores, maestrías, todo, y no consiguen trabajo de entrada. Y lo primero que digo es que es una enseñanza de humildad. Entonces, precisamente, gastan el taxi de aquí a cinco cuadras, pero es que yo, ¿cómo me voy a ir caminando? Hermano, no hay nada malo. Usted en Europa ha caminado, y aquí en Bogotá, pues no. Coja Transmilenio, vea cuáles son esos gasticos que usted puede reducir. Lo primero que usted tiene que decir es ser muy consciente, anotar todo lo que gasta, todo, los 500 pesitos, y mirar por dónde comienza usted a cortar. Vea, cuando yo me voy de viaje, donde más gasto es en esos hormigas, que hay que llevarle el detallito a tal, a tal, a tal, y cuando uno se da cuenta, lleva detallitos para 50 y se acabó la plata. Yo tengo mi hermano, mi hermano es divino, nos trae regalos a todo el mundo, pero el pobrecito no sale a hacer nada porque lo que le importa es que lo vean que él tiene, entonces él se va y se encierra en un hotel, no sale a hacer nada porque no tiene plata, pero eso sí nos trae regalos a todos. El regalito de cinco euros, cinco dolaritos, que eso es barato. Y multiplica, y multiplica. Sí, claro, no, no, camisetas, 10 por 5 euros, todo se acumula, todo cuenta. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es ser consciente de cuánto está gastando, parar esos gastos hormigas que no se sienten, pero usted lo ve al final, y comenzar usted a manejar su propio presupuesto. Eso es importantísimo. Para mí se me ha vuelto un gasto hormiga el uso del carro, por ejemplo, porque es que uno sale de la casa a eso, lo que acabas de decir del taxi, 10 cuadras, ¿a qué saco el carro por 10 cuadras? ¿Me voy caminando o saco la bicicleta? Sí. Multiplique la gasolina y los parqueaderos. Yo soy amante de Transmilenio. Uno puede poner las cosas en una balance y decir, ok, yo estoy gastando plata en transporte, en el carro, en el taxi, lo que sea, así sea para cinco cuadras, es algo que no puedo evitar, digamos, en mi caso, por seguridad. Claro. Y entonces, ¿mejor dejar de gastar en otros gastos hormiga? Uno, precisamente la conciencia es todo. Si usted anota todos sus gastos, usted ve cuáles son fundamentales. Nosotros tenemos cinco tipos de gastos. Nosotros tenemos los fundamentales, esos que no podemos dejar, que son casa, ropa y comida. Son fundamentales. Después tenemos las obligaciones que hemos adquirido, que ahí entran la educación, la salud y otras cosas. Después tenemos las comodidades primarias, que ahí se van algunos. ¿Qué son? Dale, dale, dale. Comodidades primarias. ¿Qué son comodidades primarias? Son cosas que nosotros consideramos necesarias, pero realmente no lo son. La gasolina, el carro, el taxi, el internet, el celular. Son cosas que nosotros hace 20 años vivíamos sin eso y nos las manejábamos, pero en ese momento no podemos vivir sin ellas. Entonces hay que mirar muy bien cuánto estamos gastando. Porque, dígame, usted cuánto gasta en internet, usted cuánto gasta en su celular. Y es que la inteligencia financiera es de ser consciente, porque muchas veces un celular prepagado vale mucho menos de lo que usted gasta. Un celular en pospago gasta menos de lo que usted gasta en prepago. Y ahora que esos datos no duran nada. O lo mismo con la televisión por cable. ¿Para qué 150 canales? Si uno ve siempre los mismos cinco. Sí, ¿y para qué? Si tenemos ya otras cosas. Muy bien, entonces, siguiente paso. Esto es fundamental. Usted necesita rediferir, refinanciar y reestructurar su deuda. Mi recomendación es muy sencilla. Si usted tiene muchas deudas, usted tiene que consolidar sus deudas y buscar una entidad que le compre toda su cartera. Que le compre todas sus deudas y la consolide. En una sola deuda que usted negocie la cuota, que tiene que ser una cuota mucho menor y un plazo que sea cómodo y que usted lo pueda manejar, que usted se comprometa. Porque a nosotros se nos olvidan. Las deudas nosotros nos comprometimos. A usted nadie le obligó a endeudarse. Usted se comprometió. Se colgó. Pasan cosas. Y cuando se sientan a negociar su compra de cartera, sea muy consciente de lo que se está comprometiendo. Cuando compran la cartera o compran las deudas completas, ¿los bancos también las hacen las deudas personales? Digamos, yo te debo y ellos tienen alguna manera de controlar que te debo plata. Eso es terrible porque el negocio de los bancos es prestar. Y a ti te dicen, no te preocupes, necesitas más, necesitas para pagar la administración de la casa u otras cosas. Y te dan y te sueltan. Pero estás abriendo un nuevo hueco. Sí. Entonces, usted maneja sus deudas personales, usted salga. Entonces, primero, ¿usted qué hace? Mientras está reestructurando sus deudas, vaya saliendo de los chiquitos. Vaya saliendo de los pequeños, que son los que más ladran. Entonces, la deuda de la esquina, con la mamá, usted, el banco chiquitico ese que lo molesta y lo molesta, vaya saliendo de eso, vaya saliendo de los chiquitos. Y los grandes, júntenos. César, ¿y si una persona está reportada en data crédito, por ejemplo, hay banco que le compre esas dedos? Sí, pero como todo nuestro registro de crediticio, es que entendamos que es la palabra crédito. Crédito viene de la palabra credibilidad. Es la credibilidad que usted tenga de que usted me va a pagar a mí. Si usted tiene más credibilidad, tiene más crédito, le puedo prestar más. Si usted está reportado en data crédito, usted tiene menos credibilidad, usted tiene mayor riesgo, le zampo una tasa de interés más grande. Por eso usted tiene que cuidar mucho su crédito. Usted cuida el crédito más que a su mamá, o por ahí. Eso es fundamental, porque son compromisos. Entonces, ¿qué pasa? La deuda más grande que existe, la más grande, es la tarjeta de crédito. Yo no sé por qué la gente utiliza tanto la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito debe utilizarse a una cuota, no más. Es un medio de pago. ¿Usted cuántas tarjetas de crédito tiene? Me encanta esa pregunta. Yo tenía una de un millón de pesos. Yo no necesito más, porque eso era mi flujo mensual. Y hace dos, tres años llegaron de... O sea, ya los negocios andan todos, necesito gastar más cosas. Tengo un portafolio. Entonces, tenía tres tarjetas de crédito con un montón. A mí me llaman todos los fines de semana a decirme, felicitaciones, te vamos a incrementar el cupid. Déjelo ahí. Déjelo ahí, porque yo sé cuál es mi capacidad de endeudamiento. Déjelo ahí. Entonces, yo en este momento manejo una que tiene un buen cupo, que es la que yo saco para todo lado, y tengo otra, que es la de seguridad, que está congelada en la nevera, que está literalmente congelada. O sea, la metí en un recipiente con agua, que eso lo que... Si usted está reestructurando sus deudas, usted coja todas sus tarjetas, las mete en un recipiente con agua, la mete al congelador y usted congeló sus deudas. Y usted no debería estar pagando, si usted solo tiene una tarjeta de crédito, porque eso es gasto hormiga. Gasto hormiga y es... La cuota. La cuota del manejo. Uy, sí. Gasto hormiga, el seguro de la tarjeta de crédito. Esos son gastos hormigas que usted nunca lo ve, porque eso se debita directamente. Entonces, usted tiene que tener clarísimo eso. Y cuando lo llamen a uno de estas entidades, miren, decir no también es una respuesta. Claro. No, muchas gracias, el momento no la necesito y ya. Usted maneja lo que tenga. Yo tengo una, manejo lo que tengo y ya. ¿Por qué ustedes? Entonces, importantísimo. Tarjetas de crédito son una pésima opción de endeudamiento. Tienen la tasa de usura, tienen la tasa de interés más grande de todas. Y hay muchos, muchos temas de financiamiento. ¿Sabe el único que es peor que la tarjeta de crédito? ¿Cuál? El gota a gota. Sí. Y lastimosamente hoy en día... Y si la vida se pone en riesgo. Pues, no podemos nosotros ignorar el país en que estamos, las facilidades, precisamente como no hay crédito, como no tiene forma de sustentar que me va a pagar a mí el banco, tenemos que recurrir a estas personas que es diario, es la tasa más alta. Es una presión horrible, sí. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces ahora saltamos a recortar los gastos. ¿Cómo llegamos a esto, César? ¿Cómo llegamos a eso? Entonces ya hicimos conciencia de lo que debemos, ya hicimos conciencia de lo que estamos gastando, ya reestructuramos y pusimos todo en una misma bolsa, que es fácil de manejar. Entonces, pónganse los pantalones, acepte que no manejó bien su plata. Normalmente, o sea, voy a hablar de los casos tristes, que yo digo, lo entiendo, lo entiendo, que a mí me llegan casos de personas que compraron su casa, sacaron la hipoteca y a los tres meses lo echaron. Dolor en el alma. Del trabajo. Llámeme, 48 días, yo lo ayudo, yo... Si no tiene plata, nosotros entendemos esa situación, nosotros le ayudamos, por lo menos en las estrategias para buscar trabajo. Pero no entiendo, son las personas que compran cartera, o sea, le compran la cartera, le reestructuran y salen y se gastan una rumba, ni la berraca, para celebrar. Entonces, recorte sus gastos. Mire muy bien en qué está gastando y sea juicioso. Acepte que la embarró. ¿Pase por tacaño por un buen tiempito? No, no es tacaño, es inteligente, es nomás. Pues, tacaño para los demás, pero es que no sale, pero es que no invita, pero es que se queda en la casa. Pero mientras que uno ya se focaliza, que tiene que cumplir con los pagos de las deudas, pues le toca ser consciente y quedarse en casa. Es que si son amigos porque uno les invita, pues... Que lo inviten a uno por esos días. Y saltamos al punto final. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo tenía una tarjeta de crédito de solo un millón? Sí. Porque eso era lo que yo me podía endeudar. Porque yo, personalmente, yo tengo el monto de mi tarjeta de crédito en un ahorro. Por si en algún momento me quedo sin trabajo, puedo salir de todas mis deudas. Usted tiene que tener clarísimo hasta dónde se puede endeudar. Y usted, en su flujo mensual, en lo que le entra, en lo que gasta, usted debe tener lo suficiente para poder sostenerlo. Entonces, si usted va a utilizar tarjetas de crédito, usted debería tener lo suficiente. Pero sepa y tenga claro en qué punto se puede endeudar. Y un consejo clarísimo. Usted no puede ahorrar si tiene deudas. Claro, todos manejamos deudas, nosotros manejamos la casa, manejamos el carro. Pero deudas corrientes de tarjetas de crédito, lo que estamos manejando, usted debería salir y pagarlo. Toda una cuota. Nuestra legislación nos permite a nosotros pagar todo de una. Todo lo que entre, salga. Y cuando ya esté sin deuda, solo se mantenga la del carro y la de casa, que son deudas de inversión, que no son deudas de gasto, comience a ahorrar, por favor. Y sepa hasta dónde se puede endeudar. Yo no podría vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? No, porque allá es el manejo de la tarjeta y va uno usándola, 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 y no hay manera de controlarla. Por lo menos yo no sabría cómo. Y creo que en México también tengo entendido que usted no puede diferir a una sola cuota. Siempre se lo difieren a dos. Entonces, así... Usted paga a la medida que puede pagar. Entonces, pague lo más pronto posible. En conclusión, César, ¿qué hacer cuando estamos endeudados? ¿Cualquier deuda se puede saldar? Sea consciente, todas las deudas se pueden saldar. Cierra el chorro, sea consciente cuánto deuda, sea consciente cuánto está gastando, cierra el grifo y sepa muy bien cuánto se puede endeudar. Y por favor, sea muy consciente y no vuelva a meter la pata. ¿Y qué de lo que tenemos y estamos gastando no necesitamos? No. La vida progál es una vida muy buena. Además, que usted comienza a apreciar lo bonito, lo rico de la vida. Una caminata por el atardecer, el parque, en vez de ir a rumbear y otras cosas, hay otras cosas que hay que separar. El tinto que tú mismo te preparas. ¡Claro! El más rico de todos. El mismo lo va moliendo. César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. César, gracias. ¿En redes sociales cómo te encuentras? En redes sociales. Entonces, nuestra página es 48dias.com.com. En Twitter es arroba48diascolombia y en Facebook nos encuentran por 48 días. Y recuerden, nuestro libro Aprendan contra el trabajo y empiezas con ofertas. Gracias, César. Gracias, César.